¿Qué es el Banco Interamericano de Desarrollo? Antonio Moneo, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Departamento de Conocimiento y Aprendizaje y soy asociado senior en conocimiento y aprendizaje. Desde el Banco Interamericano trabajamos con muchas ciudades y gobiernos de América Latina y nos damos cuenta de que los datos abiertos al final son una herramienta importante para articular un diálogo con diferentes sectores, con el sector privado, con el sector público, con las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo es un vehículo para articular ese diálogo sobre soluciones para los problemas de desarrollo, problemas que son de primera magnitud para los ciudadanos, cómo se gestiona el transporte, cómo se gestiona la basura, la calidad del agua, la calidad del aire. Ahí vemos que los datos abiertos pueden tener un impacto realmente importante y los objetivos de esta cumbre realmente era darle voz y visibilidad a las ciudades como distribuidores y utilizadores de Open Data para resolver problemas en las ciudades. Sí, la verdad es que ha sido un evento, ha sido el primero que se ha organizado con esta temática, nunca había habido una cumbre de ciudades abiertas, se han abordado temas yo creo que más amplios que el Open Data, que me parece que es interesante, el Open Data creo que es una herramienta pero no es toda la conversación, hay que hablar de diálogo entre la ciudad y los ciudadanos, hay que hablar de los problemas y soluciones y hay que abordar discusiones que son típicas del Open Data, como los estándares y demás, pero yo creo que aquí hemos conseguido tener una representación interesante de ciudades, de todo el mundo, ha habido mucha gente del sector privado, ha habido periodistas, ha habido sociedad civil, organizaciones multilaterales y creo que de verdad hemos traído una conversación única. Aparte creo que hemos tenido muy buenos resultados, 290 personas se registraron y hemos tenido un diálogo durante más de 8 horas que me parece que ha sido bastante interesante. Los retos más importantes para las ciudades es yo creo que poder hablar con los ciudadanos de Open Data sin mencionar la palabra Open Data, un ciudadano no tiene por qué aprender qué es Open Data, al ciudadano lo que hay que darle es un servicio público de calidad y lo que tiene que hacer la ciudad es utilizar los datos para mejorar esos servicios y usar la tecnología para utilizar esos servicios de una manera más adecuada. Entonces creo que el reto es realmente cómo podemos salir de la conversación técnica sobre Open Data y transformarla en una conversación sobre la calidad de los servicios públicos.